hola qué tal mis amigos mi nombre es marta patricia esquive lópez y me da mucho gusto que estén nuevamente aquí conmigo miren este vitral así queda después de la reparación que le vamos a hacer entonces quédense conmigo no se vayan por favor para que lo vean todo empezamos hola qué tal mis amigos miren este es otra parte en la apariencia parece que no tiene nada es más voy a voltearlo la parte de atrás voy a voltear segundo lo que vamos a quitar entonces excedente de con que se encuentra en toda la orilla y en mis otros vídeos ya les he mostrado cómo se quita pero el problema para los que no me conocen es la primera vez les voy a mostrar todo bueno entonces vamos a empezar esta es la parte de atrás este es la parte de atrás donde los vidrios son lisos siempre les había dicho en uno de mis vídeos que los vidrios tienen un frente y tienen una espalda de la parte de atrás de este vidrio y esta es la parte de enfrente ok vamos a empezar por limpiar la parte de enfrente con estos dos cepillos que siempre les he mostrado también pero si no has visto mis demás vídeos no importa aquí tenemos estos cepillos son de alambre son muy buenos para limpiar la cañuela quitar todo esto y bueno limpia muy bien la cañuela quita todo esto no daña la cañuela ni nada entonces vamos a dar inicio amigo y este y al final veremos como lo que tenemos que hacer es es la cámara un segundo miren limpio muy de esta manera quita todo pueden notar el brillo que sale de la cañuela con el que tenemos si miren aquí le acabo de raspar aquí voy a raspar este lado y van a ver como cambia perfectamente como la va limpia ya vieron y ahorita van a ver como voy quitando esta parte también ok si notan la diferencia no el brillo estoy sacando con el anterior este es un mantenimiento de este mitral como les comentaba en nuestros vídeos es un mitral muy grande en caso de que no se quite con una navajita de estas puedes botarlo de esta manera aparte que le vamos a quitar el pastillaje viejo le vamos a poner uno nuevo para que de esta manera quede mucho mejor y con un cepillito como estos de zapatos sacudimos tantito para ver como va a quedar y todo esto amigos que ves todo esto se repite en todas las piezas ok seguimos en alguna parte yo voy a cortar porque si no sería larguísimo como quedaría en verdad este vitral si como les he comentado yo aquí en ese vitral no les oculto absolutamente nada en mis vídeos podrán ver cualquier pregunta también con gusto yo se las contestaré con mucho gusto ningún problema ahorita no necesitas más que nada esas herramientas es el cepillo una navaja es un exacto lo que tengas pero tu puedes darle mantenimiento el vitral de tu casa no necesitas ser experta ves como va cambiando después le vamos a hacer la preparación del pastillaje que vamos a colocar nuevamente para darle mayor fuerza a este vitral ok ya casi terminamos el frente todavía me falta un poquito más me corto un poco si no se ve muy largo el video si luego como lo comento al principio en cada uno de los vidrios eso que estoy haciendo ahora lo que voy a hacer tres mis amigos segundo vamos a voltearlo ok mire que todo nos falta en pastillas voy a voltearlo para hacer lo mismo del otro lado del otro lado la parte trasera así como les comentaba tiene muchísimo silicón y se lo vamos a quitar esto es muy fácil con una navajita les voy a mostrar miren es una navajita y con esto vamos a retirar esta manera la metí tiene bastante silicón con esto la metí tenemos que limpiar todo muy bien así que perdón esto es un nuevo fío pero no necesitas y como está la cañola pero van a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora el brillo que tiene, si tiene un brillo mucho mejor, si, si podemos ver este lado, mira como está, oscuro, ya viejo, pero ya limpiando una vez va mejorando como si fuera nueva básicamente. Nos vamos a seguir limpiendo para que esto quede muy, muy, muy bien. Vamos viendo mis amigos como va quedando. Entonces, ustedes se darán cuenta del cambio. Vamos a ver esta parte y esta otra que todavía no está limpia. Y se ve la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando sobre la siguiente parte. Ya que voy a poner esto aquí, para que se vea mejor. Lo yo, ahí sí. Lo yo, ahí sí. Lo yo, ahí sí. Lo yo, ahí sí. Seguimos, 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 seguimos. Así que se quita, solo se despega muy, muy fácil. No hay problema, amigos. una navajita y listo les invito a que visiten mi canal hoy tengo más videos repito nuevamente cada video es diferente tiene diferente composura lo vamos a encontrar con diferentes problemas entonces veanlo hay diferentes soluciones a veces como ya son vitrales antiguos me refiero a no se tienen más de por lo menos más de 10 años a veces el tono del video es fácil de conseguir pero podemos dar solución para que no pierda su forma podamos modificar bueno no modificamos el diseño desde luego podamos recuperar su diseño sin dar alteraciones sin dar alteraciones es muy importante pero yo ahí les doy este mis videos mis videos que te hace veanlos les doy soluciones con ustedes en caso de que la pieza este rota no encontramos el vibrio uno lo podemos solucionar así que así que aquí nuestro diseño de la mitad con la limpieza es totalmente diferente vamos a verlo levantado muy bien muy bonito pero ahora vamos a tirarlo nuevamente vamos a la parte de enfrente porque lo que vamos a hacer es empastillar y les voy a mostrar mis amigos como lo vamos a hacer ok pedimos quitamos con mucho cuidado hay unos que les voy a mostrar que en verdad se están deshaciendo a otros donde les hacen falta partes lo van a hacer en siguientes videos por eso no se los pierdan es una serie de 17 videos donde te muestro diferentes tipos de problemas que pudieras tú tener con tu vidra ok amigos vamos a preparar lo que es la pasta para el pastillaje para darle mayor soporte y que no se vea así como que se va a deshacer ahorita este realmente está muy cortable pero lo vamos a hacer más fuerte aún vamos a preparar esta taza echamos aceite de linaza un tantito este ya lo repetí en mis otros videos pero bueno es la primera vez que ves este video y está en mi canal esa es la medida de lo que colocamos es se dieron cuenta de eso fue muy poco vamos a echar una cuarta parte de este aceite que es es más denso es aceite japan así se llama amigos japan que esta pasta ya la venden preparada cuando venden los vidrios de litra pero yo ahora si que soy de la vieja escuela nos enseñaban a preparar nuestra propia pasta este es cemento blanco cemento blanco en verdad le da mucha fortaleza los vidrios más bien ya que está una vez voy a explicar tantito aquí eché cuatro cucharadas esta la estoy haciendo así aguadita en algunos casos la hago más densa pero en este caso la estoy haciendo un poquito más aguada porque como se dieron cuenta aquí no tiene tanto problema solo quiero fortalecer un poco y entonces así aguadita va a ser más fácil que que penetre en la cañuela si entonces de esta forma colocamos muy fácil penetra en la cañuela y así vamos a colocar en todos los vidrios ponemos por frente recuerden por atrás tapilla después de esto lo vamos a aplicar otra cosa que nos va a permitir limpiar el vidrio la cañuela a la vez y que el pastillaje quede fijo ok ok vamos a seguir colocando el pastillaje miren amigos ya empastillé de aquel lado estoy empastillando de este ya estamos casi por terminar el empastillado digo esta pasta ahorita fue un poco aguadita porque la cañuela que tiene es muy finita entonces yo quiero que entre en todos los lugares para fortalecer el vitral el vidrio es pesado entonces a la hora de que está parado si no tiene esto este empastillaje como cae vidrio sobre el vidrio la cañuela junto con el pastillaje viene el otro vidrio viene otro vidrio peso sobre peso si esto lo ayuda a reforzarse que no quede el bebé porque como hay peso sobre el vidrio de hasta abajo viene otro vidrio si no tiene este pastillaje se empieza a botar a pandear porque el peso es mucho si acostado pues no hay problema pero una vez parado el peso empieza a caer sobre la cañuela y se va a empezar a botar el vidrio por eso es importante pastillar muchas personas no no saben o no se lo ponen no se y hay vidriales que yo me he encontrado abombados los cuales ya se está zafando se está zafando el vidrio y me doy cuenta que lo que le hizo falta a ese vitral fue el pastillaje si de estos vitrales que yo voy a quitar ninguno está bombado aquí el problema es que lo rompieron porque todos tienen pastillaje si encontramos alguna rotura es que los golpearon y los rompieron por accidente ok bueno ya una vez que colocamos este pastillaje dos lados se puede colocar a servir si o yo coloco lo que es para mí más fácil que tengo a la mano segundo es silicato carbonato perdón de sodio lo que hacemos es colocarlo un poco de esta manera todo esto va a permitir que el pastillaje le diera más a veces a veces viene así pero pues se puede deshacer no hay problema así lo tengo está acabando esto va a limpiar el vidrio el vidrio para que ustedes estén ya viejos ya no vayan a ocupar un poco lo que Estos selló todos los espacios de nuestro vitral, todos los espacios que hay en la cañuela con el vidrio, selló completamente, está limpiando el vidrio, el carbonato de sodio, eso es lo que hace, limpia el vidrio, lo deja muy bien, y ahora con una herramienta de plástico, por aquí, miren mis amigos, del otro lado ya hice lo mismo, bien, apliqué lo que es el pastillaje, después le eché este carbonato de sodio, limpie, y vamos a verlo a contraluz, como se ve, ya quedó, miren, perfectamente bien, está listo, limpio, listo para colocarse, ok, vamos a verlo detrás de una ventana, esta es con luz artificial, van a ver como cambia, pero bueno, pues quería que lo hubieran antes, así es como queda, miren mis amigos como queda, lo que pasa es que aquí mi ventana es un poco chica, pero ya la luz natural, es otra cosa, ok, ya quedó, no se pierdan mis demás videos, que voy a seguir subiendo, y para que vean, aquí hace un poco de sombra, pero este, en realidad, el vitral ya quedó, voy a ver si lo puedo, mirar diferente, bien, así es como queda, y queda, perdón, muy bien, nada más que aquí la ventana no me permite mostrárselo, exactamente, sí, pero queda de esta forma, ya quedó, hasta la vista, y que estén muy bien, miren mis amigos, les voy a dar un consejo, después de aplicar el pastillaje, y de limpiarlo y todo, mínimo lo deben de dejar un día, para que seque, no levantarlo, luego yo lo dejé un día, sí, para que agarre fuerza, si tienen alguna duda, mis amigos, háganmela saber, yo con gusto les contestaré, les agradezco mucho, el estar aquí hasta el final, yo les voy a mostrar, en verdad, una serie de videos, que en verdad, les va a agradar, porque, dentro de este vitral, que es grande, hay partes donde ya se está deshaciendo, y hay otras partes, que ya no están, de este mismo vitral, por eso les aconsejo, que visiten mi canal, y vean todos los videos, y quizás alguno de ellos, les sirva a ustedes, sí, bueno, pues hasta la vista, y que estén muy bien, hasta luego.